Es un placer de tener tanta gente aquí esta mañana, un domingo por la mañana, preparado para hacer historia, para hacer el primer flash mob de flamenco que se hace en Gibraltar. La verdad que todo el mundo de la zona sabe y conoce una cosa que es más importante que toda la política. Y usted no había venido aquí un domingo por la mañana para escuchar a Gibraltar un discurso de política. Y eso es que nosotros a nivel humano nos llevamos mejor que se puede llevar cualquier vecino. ¿Cierto? Cuando a mí, mi vecina favorita me pide que organicemos algo, lo organizamos con muchísimo cariño y lo organizamos a un nivel cultural, demostrándole al mundo que aquí, en este campo de Gibraltar, en Gibraltar, en toda su zona, hay muchísima cultura. Llegáis a Gibraltar en un día donde también hay un festival literario que nos lleva todo el fin de semana. Y lo que os pido es que, por favor, toméis ustedes la palabra, que ustedes os mostréis a los políticos del mundo la importancia de llevarse bien de la cultura y que hagamos el primer ad hoc flamenco que se ha hecho en la zona.